Luego de que se publicara la convocatoria para elegir al director de la Orquesta Sinfónica de Oaxaca, el pasado 25 de marzo se recibieron un total de 33 aspirantes de diferentes estados de la República Mexicana, así como los países de Ucrania y Alemania, donde actualmente se ha llegado a la tercera etapa de decisión ejecutiva, donde se aplicarán entrevistas, audiciones y análisis del plan de trabajo para que a finales del mes de agosto ya se con un director de música con perfil humanista. Según señaló el titular de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca, seculta Alonso Aguilar Origuela. La terna de candidatos finalistas a ser el nuevo director de la Oso está compuesta por los músicos mexicanos Juan Trigos, Iván López Reynoso y David Pérez Olmedo, los dos primeros originarios del Distrito Federal y el último de Puebla. La convocatoria para el director artístico de la Orquesta Sinfónica de Oaxaca fue publicada el 25 de marzo de este año y consistía en cuatro etapas, la presentación de documentos, entrevistas, una etapa de audición y una presentación del plan del trabajo. Se registraron para la convocatoria 33 aspirantes de diferentes estados del país, además de propuestas de directores de otros países como de Ucrania y Alemania. Además, el Secretario de Cultura y Arte señaló que al tener un director se iniciará con un proceso de evaluación de calidad musical a los 28 músicos que actualmente componen la Orquesta Sinfónica de Oaxaca para un mejor fortalecimiento. Va a haber procesos de audiciones, yo hablé muy ceñidamente con los músicos de la Orquesta Sinfónica de Oaxaca, que son pocos, hay que decirlo, que son 28 nada más. Ellos y todos queremos un fortalecimiento de la institución, lo cual no pasa por el fortalecimiento de ningún individuo. O sea, aquí el fortalecimiento es de la institución y yo les comentaba yo a los músicos, por eso también lo hago público, que va a haber audiciones. Y esas audiciones, es decir, esta evaluación de la calidad musical de la Orquesta Sinfónica de Oaxaca, la va a realizar el próximo director. Ese es un compromiso que tenemos nosotros, o sea, como institución se culta con la otra institución que es la Orquesta Sinfónica de Oaxaca. Con imágenes de Mónica Martínez para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.